Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, esa cosa hermosa y bonita que son las matemáticas y que... Ok, entendí su punto, pero no se preocupen porque hoy en Según Yo, el profeta de las derivadas, el salvador del cálculo diferencial, el mero mero, el jefazo, el patrón, el hombre, papá grande, el maestro mayor de las ecuaciones, el quimo. Jaime Escalante fue un destacadísimo profesor de matemáticas que nació en La Paz un 31 de diciembre de 1930. Hijo de una joven pareja de profesores, de muy niño se fue a vivir a Achacachi, destino de trabajo de sus padres. Y tomen nota de esto, Jaime no entraría a la escuela sino hasta casi cumplir los 10 años. Por problemas entre sus padres, ya saben, mamá despejó X, él y sus hermanos junto a ella retornaron a La Paz. Como Jaime vivió en el área rural por muchos años, el Aymara fue de cierto modo su idioma original y cuando entró a la escuela fue víctima de bullying de sus compañeritos que le dirían a cada rato por su forma de hablar y vestir. Sin embargo, con el pasar del tiempo y por decirlo de algún modo, aprende el castellano y gradualmente se va adaptando y destacando por su inteligencia y curiosidad. Aunque en los primeros años de su vida no tuvo una educación regular, esto no fue impedimento para que sus familiares fueran sus primeros maestros. Su abuelo materno, un filósofo jubilado, le enseñó a leer sus primeras letras. Su mamá, profesora de primaria, le despertó la curiosidad por las matemáticas. Y si a ello le sumamos que su tío fue Elizardo Pérez, pues obviamente no sabes quién fue Elizardo Pérez, ¿cierto? No te preocupes, papu, aquí está nuestro flash cultural. Elizardo Pérez nació el 6 de noviembre de 1892 en la provincia Muñecas del Departamento de La Paz. Estudió en la Normal de Maestros de Sucre y al terminar sus estudios fue inspector de escuelas provinciales. Su experiencia laboral hizo que naciera en él la idea de que la escuela del indígena debería estar integrada a los procesos productivos de su comunidad y ligada estrechamente a la sabiduría aymara y quechua. Es así que, junto a Abelino Ciñani, un comunario interesado en la educación, fundó la Escuela Ayu de Warisata en agosto de 1931. Una experiencia educativa que fue el referente para muchos emprendimientos posteriores y que se constituyó en su época en sinónimo de lucha contra la explotación y el sometimiento del indígena. Los últimos años de su vida los pasó en Argentina, país al que viajó por problemas de salud y en el cual falleció en septiembre de 1980. Y ese fue nuestro flash cultural. Aunque el genio de Jaime era evidente desde muy joven, también lo era su fama de peleador. Y fue expulsado un par de veces de los colegios en los que estuvo hasta que terminó la secundaria en la unidad educativa jesuita San Calixto. ¡Uh, el Sanca! En 1951 entró a la normal superior Simón Bolívar para ser profesor de matemáticas y física. En 1954 obtuvo su título y ese mismo año, para celebrar, yo creo, se casó con su compañera Fabiola Tapia Valle. En 1963, por las condiciones políticas, económicas y sociales del país, que no eran nada alentadoras y con el apoyo incondicional de su esposa, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Ese año, Jaime pisó suelo norteamericano y estableció su residencia en California. Aunque su deseo era el de trabajar enseñando matemáticas, ello no fue posible pues sus credenciales y títulos obtenidos en Bolivia no eran válidos en los Estados Unidos. Tendrían que pasar 10 años antes de que Jaime volviera a enseñar. Durante esa década empezó de cero, trabajando de día, al principio como cocinero, y estudiando de noche inglés y matemáticas. Hasta que al fin, en 1974, consiguió la credencial otorgada por los Estados Unidos que lo habilitaba para poder enseñar y decide hacerlo en la Garfield High School. En la década de los 70, el este de Los Ángeles, lugar donde se encuentra la Garfield, contaba con una población mayoritariamente hispana y gran parte de sus estudiantes pertenecían a familias latinas de escasos recursos. En ese tiempo proliferaban las pandillas juveniles y con ellas la delincuencia. Ya saben, mucho vato bien locochón. Fue en este escenario tan adverso que Jaime Escalante logró la hazaña que lo catapultaría a la fama. Ahora, les explico. En las escuelas de Estados Unidos hay algo llamado la prueba en traje de baño. Digo, digo, la prueba de posicionamiento avanzado, que básicamente es un examen de nivel universitario para el cual los estudiantes se preparan y si lo aprueban, tienen chances de entrar a las mejores universidades del país. Jaime, con el apoyo del director de la Garfield de aquel entonces, el señor Henry Gradillas, desde 1979 comenzó a preparar anualmente a pequeños grupos de estudiantes en cálculo para la AP, con resultados más o menos satisfactorios. Y en 1982 sería noticia nacional cuando de 18 estudiantes a los cuales preparó intensamente, 14 aprobaron. Estos fueron acusados de hacer chanchulla porque ya saben, chico pobre y además latino aprobando exámenes no puede ser. Así que para demostrar lo contrario, 12 volvieron a dar el examen. Y sí, los 12 volvieron a aprobar, sacando incluso calificaciones más altas que en el primer examen. El éxito alcanzado por sus estudiantes y el método de enseñanza de Jaime hicieron eco a nivel internacional y, más tarde, inspiraron la película Stand and Deliver, basada en la vida del profe escalante durante sus años en la Garfield y sería el mismísimo Edward James Olmos quien lo interpretaría en la pantalla grande. Posteriormente y de manera gradual, la cantidad cada vez mayor de alumnos que aprobaron este examen bajo la tutela de Jaime y su equipo de enseñanza posicionaron a la Garfield entre las mejores escuelas de Norteamérica. De ahí en más, su fama y éxito fueron rotundos y sus clases eran visitadas por otros maestros que venían de muy, muy lejos interesados en aprender su Kung Fu. Pero ¿cuál era el secreto de enseñanza de Jaime escalante para hacer alcanzar semejante éxito a jóvenes en quienes nadie creía? ¿Acaso tenía una cancioncita motivadora? Chirrin, chirrin, ni profesor, ni moto, hay que estudiar. Aunque se puede hablar mucho sobre la metodología de enseñanza empleada por Jaime, aquí podemos citar como importantes los siguientes aspectos. En una época donde si mirabas las sandalias del profe había tabla, Jaime se acercaba a sus alumnos de manera personal, explicaba en un lenguaje sencillo, divertido y hacía interesante el cálculo y las matemáticas en general. Y quizá lo más importante despertaba la curiosidad, como el clásico ejemplo de la tabla de multiplicar del 9 con los dedos. ¿Todos con las manos así? Ahora, 9 por 2. 1, 2, 10 y 8. 9 por 5. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 5. 9 por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60, 3. Creía firmemente en las capacidades y habilidades de sus estudiantes, impulsándolos a dar su máximo esfuerzo. Y por último, que él lo explique. Ganas, eso es todo lo que necesito. Ganas decidió aprender la habilidad de sacrificar para mejorar. El deseo de llegar adelante. Y Ganas también significa trabajo difícil. Y trabajo difícil hace el futuro. Tú eres el mejor. ¿Sabes? La gente te mira, te mirando, te aprende. Te eres el mejor hope del futuro. Para terminar, en 1988 recibió la medalla presidencial a la excelencia en educación otorgada por el presidente Ronald Reagan. A sus clases asistieron todo tipo de celebridades, desde políticos hasta artistas. Sí, 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 ese que ven es Terminator. Varios pedagogos norteamericanos aseguran que él cambió el sistema educativo en Estados Unidos. Y si todo esto no te parece suficiente, los Simpson y South Park le hicieron pequeños homenajes a su estilo, claro. ¡Le llegué a sus chicos! ¿Y el sonido de ser famoso? No sé que lo sea. Y de yapa, porque yo sé que te lo estás preguntando, a Jaime sus estudiantes le decían Kimo en referencia al sobrenombre del llanero solitario, el Kimo Sabi. Aunque él cambiaría la frase y el sentido por el Kimo sabe, o sea, el Kimo knows. Jaime Escalante falleció el 30 de marzo de 2010. Por suerte, era demasiado inteligente como para ser jurado de reality show. Y por supuesto, nunca se tomó una selfie. Creo. Fin. Jaime Escalante. Bueno, eso según yo. Si quieres conocer más de él, abajo en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos. No hay mucho en nuestro idioma, pero en inglés Jaime tiene dos libros biográficos muy interesantes. También te dejamos links a páginas web y videos como para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo o por ti misma el formidable trabajo elevado a la décima potencia de Jaime Escalante, el Kimo. ¡Gracias!